La vida y el triste final de Janet Nolan Janet Nolan nació en Los Ángeles, California, el 30 de diciembre de 1911, hija de Ada y Edward Nolan. Siempre estuvo interesada en la perspectiva de convertirse en actriz. Cuando era adolescente, comenzó a actuar en Pasadena Playhouse, en Pasadena, California, donde vivía con sus padres en ese momento. Completó la escuela secundaria y también se matriculó en Los Ángeles City College, donde también desarrolló un gran interés en la radiodifusión. También, aspirando a convertirse en actriz, comenzó su carrera en la radio en 1932. A principios de la década de los 30, durante la edad de oro de la radio en los Estados Unidos, Janet se hizo popular a través de su programa, Omar Khayyam, que se transmitía desde la estación KHJ. Su creciente popularidad en la radio resultó en muchas más ofertas de programas de radio, como John Dr. Malone, Cavalcade of America, One Man's Family, y también en The Great Jimbersleave. Fue descubierta por el legendario director Orson Welles, quien estaba haciendo su propia versión de la obra clásica de William Shakespeare, Macbeth. La histórica película de drama bélico tenía a Orson interpretando el papel principal, con Janet apareciendo como Lady Macbeth. La película recibió malas críticas. Críticas después de su lanzamiento. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto. A pesar del fracaso abismal de la película, la carrera cinematográfica de Janet se disparó con papeles secundarios en películas como Abandoned, Saddle Trump, No Sad Songs for Me, y The Happy Time. Películas que tuvieron mucho más éxito en la televisión. A mediados de la década de los 50, apareció en la serie de antología religiosa titulada Crossroads, y luego hizo una aparición especial en la serie titulada Crusader. Más adelante, hizo pequeñas apariciones en series como State Trooper, Rebell, Richard Diamond, Detectivo Privado, y Peter Gunn. En el año 1959, obtuvo su gran avance en la televisión, con el papel de Annette Devereux, en la serie dramática del oeste titulada Hotel de Paré. Interpretó el papel de la copropietaria del Hotel Paré, quien fue uno de los papeles principales de la serie. Luego apareció como invitada en otra serie del oeste, Havgan Will Travel. Una de sus otras series notables fue Perry Mason, una serie de drama legal, en la que interpretó papeles invitados en seis episodios, incluidos, el caso de la enfermera fugitiva, el caso de las nueve muñecas, el caso de The Counterfeit Crank, The Case of the Betrayed Bride, y The Case of the Fugitive Fraulein. Además, también apareció en otras series policiales como Thriller, y Bourbon Street Beat. A principios de la década de los 60, apareció en el drama criminal Target, The Corruptors, un drama médico titulado The Eleventh Hour, y en la serie de antología G.E. True. Además de sus papeles fricticios, fue una parte integral de The Richard Boone Show, y apareció en 13 episodios de la serie. A pesar de ser un actor de carácter popular, Janet no obtuvo demasiados papeles principales. En la década de los 60, continuó con papeles secundarios, y de invitada, en series como El Dr. Kildare, La Dimensión Desconocida, y Los Auténticos McCoys. A finales de la década de los 60, apareció en algunos episodios de la serie de comedia The Mothers in Law, y en 1974, hizo una aparición breve, pero significativa, en la serie de comedia dramática del oeste, Dirty Sale, fuera de su serie anterior, Gunsmoke, en la que había desempeñado un papel importante. Además de aparecer en televisión, también siguió obteniendo papeles en películas. Trabajó en las películas a lo largo de las 70, interpretando papeles secundarios, en películas como The Manitou, y Avalanche. También interpretó el papel principal, en el cortometraje estudiantil, de 1973, P.G. Trabajó durante las décadas de 1980 y 1990 también. Su última película, fue The Horse Whisperer, en la que interpretó el papel de la anciana Ellen Brooker. La película recibió críticas mixtas, pero también algunas positivas. Janet Noran, se casó con el actor John McIntyre, en 1935. Aparecieron juntos en varios proyectos, incluida una serie de animación, en la que aparecían como actores de doblaque. La pareja permaneció junta, hasta su muerte en 1991. Tuvieron dos hijos, Holly y Tim McIntyre. Ambos hijos se convirtieron más tarde en actores. Janet, tristemente falleció el 5 de junio, de 1998, después de tener un derrame cerebral. Tenía entonces 86 años, en el momento de su muerte. Muchas gracias, por escuchar la historia de vida, de Janet Nolan. Os deseamos buena suerte, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.